El reporte número 42 del Ministerio de Salud con relación a la situación del COVID-19 en el país con datos del equipo técnico de vigilancia epidemiológica hasta horas 20. Reportamos 84 nuevos casos positivos que corresponden a 36 en Santa Cruz, 18 Beni, 14 Oruro, 9 La Paz y 7 en Cochabamba. Con estos datos, el total acumulado asciende a 950 casos distribuidos de la siguiente manera. Santa Cruz, 525. La Paz, 168. Cochabamba, 78. Oruro, 79. Potosí, 26. Pando, 12. Tarija, 3. Chuquisaca, 2. Y Beni, 57. A la fecha registramos un total de 4.841 casos descartados que corresponde a Santa Cruz, 1995. La Paz, 1221. Cochabamba, 931. Oruro, 280. Potosí, 112. Pando, 71. Tarija, 38. Chuquisaca, 120. Y Beni, 73. Asimismo, comunicamos hoy cuatro fallecimientos, dos en Santa Cruz y dos en Oruro, haciendo un total acumulado de 50 decesos a nivel nacional. También contabilizamos en total 80 pacientes recuperados a nivel nacional. Los casos sospechosos suman hoy 143 que en las próximas horas serán confirmados o descartados por el laboratorio. Seguidamente, mostraremos a ustedes un gráfico en el que veremos la situación de la afección según grupos de edad y por sexo. Vemos que en menores de un año tenemos dos casos, femenino y masculino. De uno a cuatro años, ocho femeninos y doce masculinos. De cinco a nueve, catorce en cada grupo. De diez a catorce, doce en femenino y catorce en masculino. De quince a diecinueve, trece en femenino y veintisiete en masculino. De veinte a treinta y nueve, ciento sesenta y dos en femenino y ciento setenta y siete en masculino. De cuarenta a cuarenta y nueve, setenta y uno en femenino y setenta y seis en masculino. De cincuenta a cincuenta y nueve, cuarenta y siete en femenino y sesenta y uno en masculino. Finalmente, en más de sesenta, sesenta y siete en femenino y ochenta y nueve en masculino. Como verán, la diferencia está, digamos, marcada por afección mayor al sexo masculino. Hoy también quiero comunicar que ayer era el Día Mundial de la Malaria y hemos enviado una nota de felicitación a aquellos trabajadores esforzados que van por las selvas, por los valles de nuestro territorio, llevando la fumigación, llevando una esperanza de vida también. Y bueno, buena noticia, estamos casi reduciendo la malaria a un nivel de erradicación. Y hemos iniciado también la semana de vacunación en las Américas por grupos de riesgo, empezando con los profesionales, técnicos y trabajadores de salud. Esperamos el concurso y apoyo de toda la población. Tenemos problemas difíciles en Santa Cruz, en Beni, en Tarija y en Chuquisaca, que no estamos reportando casos, tenemos que ver el comportamiento de la enfermedad. Yo nuevamente exhorto a aquellos que todavía no han entendido que esta es una lucha de todo el pueblo boliviano, a que se unan a quienes están fortaleciendo esto, aquellas personas que no duermen, todos los trabajadores de salud, profesionales, policías, militares, trabajadores de la prensa y todo. Un aspecto importante que presentaremos el día de mañana son las vías y rutas de transmisión que está siguiendo la enfermedad. Muy buenas noches, Bolivia. Bien, ese fue el reporte oficial del Ministerio de Salud. En esta jornada de domingo 26 de abril se han registrado 84 nuevos casos de coronavirus en nuestro país, lo cual da la suma de 900... ¡Gracias!